LUCI 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 DIME DIME Eeeeeeeeeeeeeeee ¿Qué haces? Pues comiendo ¿Comiendo o cenando? Oye, hoy ha sido ya el primer día de cole, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Me he guiado ¿Qué te ha tocado maestra nueva? Sí ¿Te has dicho que se has suscrito a tu canal? No Todavía no El primer día tampoco lo tengo que hacer y eso Ya, pero... Cuando lo conozcamos Tengo un canal de Youtube, ¿no? Y de Instagram Pues seguramente Bueno, escúchame, reto del día Hoy, el reto va a consistir en lo siguiente Hoy te voy a poner un filtro ¿Por qué no vamos a hacer gimnasia? Mi mamá ya está en pijama y demás Mañana sí, ¿eh? Pero escúchame Eh... Vas a hacer un reto de un filtro, ¿vale? Te voy a poner un filtro y tienes dos oportunidades Para llegar al cien por cien, ¿vale? Vale Lo has visto muchas veces Es ese que... de la sandía Que tira la cuerda para arriba Y... Y tienes que hacer un cien por cien ¿Lo has visto, no? ¿Y cuántas oportunidades? Tienes dos ¿Vale? Venga, te lo voy a poner Vamos a poner el filtro en TikTok Y a ver si llega al cien por cien Venga, chicos, ya lo tengo que hacer A ver... Ya sabes que tienes dos oportunidades Tienes que... Ya sabes... ¿Agrándalo? Lo he visto pero nunca lo he practicado Está ahí yo creo Venga, venga, venga ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¡Ostras, ostras, ostras! Ostras, papi, papi ¡Guau! ¡Dios! ¡No has hecho! ¡Lo he conseguido! ¡Tengo bien! ¡Tengo bien! ¡Pero bueno! ¡No me lo esperaba! ¡Bien! ¡Bien!